Esta la conocen Ya lo pasado, pasado No me interesa Si antes sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir La amo y me ama Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez Es el ayer Ya olvidé Ya olvidé Desde sus casas Pido un aplauso Para el amor Que a mi vida ha llegado Mil gracias Por tanto Por tanto amor Vivo enamorado Y me he enamorado Que feliz estoy Ya no me ha ido Ya no me ha ido Ya no me ha ido Ya todo he olvidado Ya todo el pasado Ya le dije adiós Un poquito de plancha para el corazón ahí Cambiando de ritmos por completos Pero para complacer en español un poquito de plancha Devolviéndonos al pasado por parte de Mango Yab Y esta que dice así Dueño de ti, dueño de qué Dueño de nada Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo De la luna sobre el agua Dueño de ti, dueño de qué Dueño de nada No soy dueño de nada Un arlequín que hace temblar tu cuerpo sin alma Dueño de nadie y del reflejo Dueño de la luna sobre el agua Dueño de nada Y esto dice así Querida Por lo que quieras Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú Dime cuándo tú ¿Cómo te va mi amor? Dime cuándo tú van a volver ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Era el silencio? La pregunta entre tú y yo Eres feliz y fiel, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Eres silencio, la pregunta entre tú y yo Eres feliz y fiel, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Qué vas a hacer esta noche? Yo pienso que podrás Dejar a un lado todo Mi compañera serás Mi sueño es esta noche Podemos inventar El frío, las estrellas Provocan siempre algo más Y esta noche es fantasía Es la luna amiga mía Pero me falta sentir Tu compañía Al salir de la ciudad Hallaremos soledad Y no bastará Una noche completa Las horas enteras para amar Y no bastará Pero quiero saber si nos vamos ahora Oye Te invito a ser feliz Iremos a la luna La ruta Dímela tú ¿Qué vas a hacer esta noche? Ya no pregunto más Ya sé que habrán más noches Pero ya amaneció Y la luna La apagas Tú Un poquito de musiquita en español Plancha Ahí estábamos comprociendo Para la gente en español Muchísimas gracias A todos los que estuvieron Acá con nosotros Muchísimas gracias A la Municipalidad de Alajuela A Marilín Otra vez El equipo Si me supiera los nombres De todos Los digo en estos momentos Muchísimas gracias Y de parte de Mangoyam Y de los saxofones Que están por allá Sentados Tirándose el show también Muchísimas gracias Búsquenos en redes sociales Y nos estamos viendo pronto Con más musiquita Y más arte y cultura Para el país Alajuela En estos tiempos Que se necesita demasiado Muchísimas gracias Excelente Controlando las cámaras Los supers Y todo lo que sale Pues visualmente Para ustedes Además verificando Que el sonido Que llegaba De la consola De audio Valga la pena La redundancia Pues fuera De la mejor calidad Y ahí Y ahí Y van corrigiendo Constantemente Y pues nuestra Directora general Básicamente Para aspectos De producción Doña Yendri Que está por allí También verificando Pues los comentarios Que han estado Suscitándose Durante cada una De las producciones De las transmisiones De Facebook Live De este festival virtual De la cultura Alajuelense Nosotros estamos muy contentos Desde Tomando la voz De todos ellos Y también De los artistas Que han estado En el escenario Pues agradeciendo Muchísimo A ustedes Que nos estuvieron Siguiendo Y multiplicando Toda esta noticia De la iniciativa Del festival virtual De la cultura Alajuelense Esperamos que hayan Disfrutado muchísimo Desde el mes de mayo Que empezamos Estamos De verdad Es que lo repetimos Porque es honesto Es auténtica La sensación De agradecimiento Que tenemos Para con Todos los Seguimientos Nosotros estamos Siempre verificando Cuánta gente Está conectándose Constantemente Y además Es hermosísimo Ver que ha habido Hasta seis mil Reproducciones Y muchísimas más Una semana después De haber transmitido Los en vivos De estos Facebook Live Nosotros Debemos despedirnos Si en algún momento Pues desean ustedes Contar con los servicios De este equipo De producción Pues por ahí Puede aparecer Seguramente Pues la forma De contactarles Para que sepan Cómo se logra Pues la transmisión En Full HD Para que la imagen Sea de la mejor calidad Y por supuesto El sonido También Nosotros nos despedimos Estamos muy honrados De haber servido Para esta iniciativa Durante todo este tiempo Y por favor No se desconecte De la página de Facebook De la Municipalidad De Alajuela Porque a raíz A raíz justamente De la buena receptividad Que ha tenido Esta iniciativa Pues se piensa Por lo pronto Para mediados De septiembre Por ahí Alrededor de las Fechas Patrias Que estén muy cerquita De la página de Facebook De la Municipalidad De Alajuela Porque seguramente Va a haber sorpresas Y detalles muy lindos No solamente Para festejar La parte patria Sino también Para compartir El arte El quehacer De la cultura Y el arte En Alajuela Bendiciones a todos Que la pasen muy bien Hasta pronto Seguimos viéndonos Dios mediante Gracias